La universidad ya está en el periodo de apertura para los ingresantes y lo que se ha conversado y lo que se ha trabajado en relación a esta resolución que se ha derogado, es una resolución muy antigua, del año 2003, de enero del 2003, lo que pedía esta resolución era simplemente que al final de cada año las universidades privadas informaran del valor de la cuota que iba a arrancar el año subsiguiente. Eso es lo único que se ha modificado, en ningún momento esa resolución y esa disposición, lo que hacían era fijar techos o pisos, las universidades siempre hemos generado nuestros presupuestos de ingresos y de egresos en función del servicio académico que brindamos, por lo tanto lo único que va a pasar es que este año que viene, en el 2024, fin del 2024, no vamos a tener la obligación de informar cuál va a ser el arancel del año 2025. Nosotros tenemos ya fijado desde diciembre del año pasado, del 2023, cuáles van a ser los aranceles de este año 2024 y no se van a modificar por haber cambiado este tipo de resolución. ¿Les sorprendió una medida así de este tipo del Gobierno de la Nación? ¿O era algo que lo habían pensado, se había proyectado ya alguna vez? No, particularmente no nos ha sorprendido, tampoco es que imaginábamos, porque es una resolución muy antigua, que en estos últimos años casi había quedado en desuso por muchas universidades privadas. Nosotros veníamos informando, seguíamos informando, era la ex secretaría de la competencia y la desregulación, así se llamaba, la veníamos informando entre noviembre y diciembre, se informaban los valores de los aranceles del año subsiguiente, pero no nos ha parecido ni raro, ni diferente, ni novedoso.